Yo creo que se prepara con optimismo, yo creo que en una situación por la que estamos pasando yo creo que lo menos que tienes que hacer es darle demasiadas vueltas a lo que ocurre y se prepara con optimismo, con ilusión y como todos los partidos yo creo que tenemos que seguir siendo nosotros, tenemos que seguir teniendo nuestra propia personalidad tenemos que seguir siendo ambiciosos y tenemos que salir en busca de intentar ganar el partido poner todos los medios para ganar el partido durante la semana pensar en cuál es la mejor manera de llegar al partido del sábado pero vuelvo a decir, con total optimismo porque creo que es un partido bonito porque jugamos ante nuestra gente, porque es el último partido del año que jugamos ante nuestra gente yo creo que muchas cosas, porque el rival viene de una serie increíble yo creo que son muchísimas cosas que nos tienen que hacer estar súper motivados para el partido bueno, seremos los que seremos, vamos a ver qué ocurre de aquí al sábado y lo que estoy convencido es que vamos a estar 16 para jugar e intentar ganar el partido que tenemos con el Mirandés yo creo que las dinámicas existen, pero hay dinámicas que son por generación espontánea porque se acumulan casualidades y hay otras dinámicas que se construyen yo creo que el Mirandés es una dinámica construida en el tiempo con un entrenador que ya lleva un tiempo trabajando con una base de plantilla que ya lleva la segunda temporada con una afición que está detrás del esfuerzo de todos ellos yo creo que son ejemplos no a seguir, sino a tener en cuenta cuando realmente en esto del fútbol hay la suficiente paciencia se maneja la expectativa y no se cae en la situación de error o fracaso o éxito inmediato, todo eso yo creo que es un ejemplo el Mirandés una masa social identificada con su club un club que ha ido creciendo poco a poco bien y unos jugadores comprometidos con la idea a eso, tiempo, con un entrenador, unas ideas les hace ser muy competitivos y les hace ser muy compactos todo esto a nosotros, pues más motivación, más estímulo con la idea de ser ambiciosos y de... bueno, tenemos que salir... no sé qué va a ocurrir pero de verdad, yo soy optimista, veo la cara a los chicos no sabemos quién va a estar todavía porque es la verdad, sabéis que me gusta siempre esperar hasta el último día para ver realmente cómo está la gente hoy más que nunca, os decía que dos días quedan y estos dos días son mucho para nosotros porque entendemos que nos van a venir bien para llegar de la mejor manera y los que estén el sábado estoy convencido que vamos a hacer un partido bueno para... bueno, es otra oportunidad de tres puntos más en nuestra casa no puedo decir que firmo el empate porque nosotros en la idea tenemos ganar cada partido que disputamos luego las intrahistorias o las minihistorias que me han ocurrido en un partido pues cuando termina o según van ocurriendo pues tú tomas decisiones en pos de... pero nosotros somos un equipo que vamos a ir lo dijimos al inicio, que vamos a ir en busca del partido que vamos a intentar poner el partido en donde a nosotros nos interesa y que de antemano no podemos pensar en empatar un partido no, no, ni mucho menos tenemos una oportunidad más de sacar tres puntos entonces nosotros somos buscadores de oportunidades y el sábado tenemos una muy muy buena yo como entrenador podría empapelar de excusas el momento, la situación, todo eso no creo, no creo porque nos va a debilitar y es una realidad, pero es una realidad que está ahí no la necesito, no creo que el entrenador ni nadie la tengamos que utilizar en pos de qué, si lo que queremos es seguir ganando tenemos que hacerlo y adaptarnos a los recursos que tenemos y ya está, y vuelvo a decir, yo soy optimista y una vez que hay unos recursos pues te tienes que volcar con los que tienes creo que es injusto que me haya caído la sanción que haya caído pero tengo que asumirla pero tengo plena confianza en la gente que va a estar creo que Miquel ha estado esta semana especialmente además activo y activado y bueno, los entrenadores como cualquiera podemos ayudar a pie de campo pero yo creo que los entrenadores la labor más importante está durante la semana es cierto que el partido tienes que tomar decisiones puntuales pero el partido, el juego es de los jugadores y si además añadimos que convivimos, que estamos en el día a día Tobi, Miquel, Nes, no, no hay problema claro es que este claro es la faz es que la forma que tengamos el ders